El Día Mundial de las Misiones Hoy coincidiendo con el Día Mundial de las Misiones, contamos para nuestra entrevista con Alberto de la Portilla, que es Coordinador Internacional del Movimiento de Laicos con Bonianos. Pero antes de nada, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. Celebramos un día grande para la Iglesia, el Día del Domun, y no podemos olvidar la grandiosa labor que realizan tantos misioneros por el mundo. Usted pertenece a este movimiento de laicos con Bonianos, como hemos adelantado, y conoce en primera persona el sentido que tiene celebrar este Día del Domo. El Domo es un día que se celebra en todo el mundo, y yo tenía la suerte de celebrarlo en América Latina cuando estuve en Bolivia, con mi mujer también, y también de haberlo celebrado en África, especialmente en Mozambique, en los años que estuvimos allá, en un momento especial de la Iglesia donde todos nos acordamos del resto de nuestros hermanos. Toda la Iglesia los celebra y toda la Iglesia se moviliza, desde el más pequeñito, desde el rincón más lejano de la selva, hasta nuestra parroquia aquí en España. El lema de este año es, como siempre, bastante sugerente, sal de tu tierra. Usted lo hizo y lo hace. Cuéntenos cómo comienza esta aventura misionera en su vida. Pues yo creo que esto comienza con pequeños pasos, saliendo de tu barrio, yendo a un barrio en la periferia, siguiendo ese gusanillo que te va picando y te va diciendo así, pero remamar adentro, que dice el Señor. Y de ahí saltamos a Bolivia, tener la oportunidad de estar un año allí, y después continuamos nuestra formación, después partimos tres años a Mozambique, y así poco a poco se va construyendo nuestro día a día misionero, desde allá donde estamos. Realmente, Alberto, las ayudas del Domun llegan a su destino. La ayuda llega y la ayuda se multiplica, porque nadie da duro a cuatro pesetas, pero yo no sé cómo, pero el misionero multiplica, cualquier pequeña cosita llega, llega la gente más necesitada, llega alguien que conoce y que vive con la gente, y llega a proyectos de desarrollo, llega a pozos, llega a escuelas, llega a hospitales, llega a colaborar con las comunidades, que muchas veces se reúnen debajo de un árbol, llega a pequeños proyectos de mamás que quieren sacar a sus niños, la ayuda llega, gracias a Dios. Hemos hablado de los laicos misioneros combonianos, presentes en 20 países y, además, con distintos campos de actuación, como pueden ser la sanidad, la pastoral, los proyectos de desarrollo. Sí, nosotros estamos presentes en 20 países, cinco de Europa, seis de América y nueve de África, y nuestra presencia tiene mucho que ver con la profesionalidad de cada uno de nosotros, con boninos gerías santos y capaces, por lo tanto hay que prepararse para ir a misión y para servir correctamente. Y estamos envueltos en muchos proyectos, sanitario, agrícola, pastoral en medio de los Andes o en la selva, apoyando las escuelas pigmeas en Centroáfrica, estamos en muchos sitios. Recientemente acabo de regresar de México, donde compartimos con la comunidad indígena de los mixtecos, y de cómo las chicas están allí, cómo viven con la gente, cómo van a casa de la gente a comer, cómo la gente les trae comida, cómo ellas comparten su día a día, cómo la casa prácticamente a las 24 horas está ocupada, de niños, de jóvenes que llaman, que vienen a resolver sus dudas del colegio, sus problemas personales, acompañando el ritmo de las personas. Usted ha llegado de México, de ese encuentro continental, con motivo de su trabajo, pero sin embargo ha tenido distintos destinos. ¿Cómo una persona en su vida diaria se da cuenta de esta vocación misionera? ¿Cómo ha sido esta realidad en su familia, en su matrimonio, con su mujer? Yo creo que es una inquietud que compartíamos, nosotros trabajábamos juntos en una parroquia aquí en Sevilla, con jóvenes también, y teníamos ese gusanillo misionero, con lo cual fuimos buscando, encontramos una revista de Mundo Negro, de los misioneros cosmonianos, de ahí saltamos a una Pascua Juvenil, de ahí a una, a otra, un grupo de solidaridad de misión, y poco a poco una cosa te lleva a la otra, y al final nos vimos enganchados en este mundo de la misión, como la hay con Misioneros Cosmonianos, y saliendo, saliendo fuera, saliendo como comunidad también, con otro matrimonio que estuvimos allí en Mozambique, por ejemplo, los tres años que permanecimos allá. Algo importante es el discernimiento, una etapa de formación, ustedes lo hicisteis en Bolivia, ¿qué pasó allí? Bolivia fue un momento importante de reafirmar nuestra vocación, de querer caminar con la gente y de decir, esto es lo nuestro, es decir, la misión es lo nuestro, no nos basta con un año, yo recuerdo que fue el año de la canalización de Comboni, y Comboni para el África era algo, no sé, central en su vida, y para nosotros también, y al final, pues eso, salimos a Mozambique, antes de salir, pues también, como tú dices, es importante la formación, porque las situaciones de misión requieren también esa formación y esa preparación, y cuando llegamos allí, pues también es ver, oír y callar, aprender, aprender de la gente de allí, porque eres como un niño pequeño, en una cultura nueva, que tiene que conocer cómo se saluda a las personas, cómo se come, cómo se relaciona a uno, cómo se respeta a unos y a otros, quiénes son las personas que hay que hablar y cómo acompañar. Pues mira, la verdad es que el primer contacto con la misión fue en Bolivia, y la verdad es que fue un afianzarme de que realmente el Señor me quería en este camino, en este salir de mi tierra, salir de mi trabajo, de mi familia, y compartir mi día a día, lo que soy, no lo que hago, porque luego lo que haces muchas veces es muy diferente, va en función de la gente con la que estás, de las necesidades que ves, y hay que ser como muy polivalente y hacer pues un montón de cosas, pero yo creo que eso, que fue darme cuenta de que era feliz, de que me sentía en mi sitio. Y en el tiempo en Mozambique, ¿qué le tocó hacer a Alberto? Pues fundamentalmente en una escuela secundaria, era una escuela secundaria, digamos la escuela de referencia, a unos 500 kilómetros a la redonda, quien quería estudiar secundaria tenía que ir para allá, y recuerdo que creo que fue como el segundo o tercer día, ya estaban llamando a mi puerta diciendo, hacen falta profesores, porque ahí el profesorado tenía, bueno, pues casi no había terminado bachillerato, ya estaba dando clases de secundaria, entre mis alumnos, digamos, tenía profesores de primaria, habían terminado la primaria, un año de formación, y ya estaban dando clases, porque no tenía personal preparado, acababa de salir de una guerra civil, Mozambique, pocos años de paz, y no había dado tiempo a que todo el mundo se formase. Entonces la escuela necesitaba personal preparado, y allí dedicaba la mayor parte de mi tiempo, también con jóvenes, pastoral juvenil, el coro, acompañando a los matrimonios jóvenes que se estaban preparando para casarse, eso era un poco el día a día. Yo trabajaba en el campo de la sanidad, en el hospital, y la verdad es que fue una experiencia también muy interesante, porque era una experiencia como familia, es decir, igual que aquí en España tienes que trabajar, tienes que estar haciendo tu vida a día en la casa, con los niños, pues era lo mismo, pero trasladado a otra realidad, en otro ambiente, pero sintiéndote parte de esa sociedad, parte de esa iglesia, una iglesia que estaba creciendo, que estaba empezando a desarrollarse, como durante este periodo nació nuestra hija Marta, y esa sensación de estar como familia, la acogida también de la gente, que te sentían como uno como ellos, entonces que eras partícipe de sus dificultades, de sus problemáticas, de que si el niño lloraba, que si comía, entonces también te acerca mucho más a la realidad, ellos te sienten como más cercano. Han intentado en todo momento contagiar a sus hijas de esta experiencia misionera, y concretamente han tenido una vivencia muy especial este verano. Nuestra hija forma parte de la misión desde pequeñita, nuestra hija mayor Marta estuvo con nosotros en Mozambique, Ana, como ella dice, en la barriguita, después ya venimos, dimos a luz, nos quedamos acá, pero ellas participan en nuestros encuentros mensuales, cada vez que nos vemos anualmente, en verano, ellas son partícipes de la animación misionera que también hacemos en las parroquias, este fin de semana tenemos que estar también dando nuestros testimonios misioneros en varias parroquias, ellas también nos acompañan, y después surgió la posibilidad de visitar la comunidad internacional que tenemos allí en Etiopía, y conversando dijimos, oye, ¿por qué no viene tu mujer también?, que hace mucho que no tiene esa oportunidad, y dijimos, bueno, ¿y por qué no también las niñas tienen esta oportunidad de tener esa experiencia de África en primera persona?, yo creo que es importante, y ha sido muy importante para ella, yo creo que estos casi dos meses de presencia allá, pues las has hecho descubrir un mundo diferente, muchas lenguas, muchas culturas diferentes, maneras de hacer, de comer, de relacionarse, la realidad de las escuelas, la realidad de la sanidad en África, yo creo que esto es una riqueza para ella. A ellas nos vienen acompañando durante todos estos años nuestro caminar como laico misioneros combonianos, y entonces era como plasmar en realidad todo lo que ellas habían ido viendo, de lo que sus padres pensaban, hablaban, decían, pues verlo hecho realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que ha sido muy bueno para ellas, muy bueno también como familia, y de hecho la mayor, ¿no?, me decía cuando volví a decir, mamá, la verdad es que han sido unas vacaciones diferentes, dice, pero me han gustado mucho, porque ha sido como aprender mucho y ver otra realidad del mundo, y sobre todo eso, ¿no?, el trabajo que están haciendo los misioneros, los religiosos, las religiosas, los laicos que están allí, que es que va a quitarse el sombrero, es impresionante. Misión aquí, Alberto, misión allí, pero después del Domu, ¿qué es? Misión, sal de tu tierra, es un lema bonito, ¿no?, pero no un lema para hoy ni para esta semana, ¿no?, un lema que todos tenemos que tener presente, ¿no?, el Señor nos llama a salir, a salir siempre, ojalá el Domu fuera todas las semanas, ¿no?, yo creo que hay que estar presente, y la iglesia si no es misionera, no es iglesia, ¿no?, y ahí tenemos que estar, ¿no?, allá donde se nos necesita, ¿no?, esa es la misión, ¿no?, salir de nuestra frontera, no donde nos encontramos cómodos, no en nuestro grupo, sino allá donde es necesario llevar el Evangelio, donde es necesario dar a conocer a Jesús, que es un derecho de todo hombre, de toda mujer, ¿no? Pues yo lo que recomendaría a todas las personas que sienten una pequeñita llamada, o una gran llamada, para salir, que tienen una cierta inquietud, que no lo dejen, que no lo dejen en el rincón, sino que de verdad se pongan a buscar, porque hay muchas asociaciones, hay muchos movimientos, los laicos tenemos un papel muy importante en la evangelización, en las misiones, y tenemos que hacer uso de esa responsabilidad que tenemos, ¿no?, entonces, si estás soltero, si estás casado, si eres joven, si eres mayor, tienes hueco, porque el Señor está buscando muchos trabajadores para la miel, entonces, que por favor, que no dejéis en el olvido esa llamada, sino que os pongáis mano a la obra, que el Señor os dará el camino y os hará encontrar vuestro sitio en este mundo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, y sobre todo, que ojalá sigamos teniendo testimonios como el vuestro. Alberto, Carmen, gracias. Pues muchas gracias a vosotros, y espero que esto también sirva, ¿no?, para que otros se animen a salir adelante. Yo acabo de regresar de México, y hay una familia en Guatemala, con tres niños pequeños dispuestos a salir el próximo año, ¿no?, y ahí estamos buscándole destino, así que yo creo que cualquiera, ¿no?, como ellos, como dos chicas solteras que ahora se van en portuguesa, o otro matrimonio que se está preparando en Polonia junto a otras chicas solteras para irse a Etiopía, en fin, la misión llama a vuestra puerta, así que adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!